...comprador, ¿no? Diana, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por... No es que se le vendió o se le vio una posesión a esta gente. Solamente se le vio la posesión firmada, solamente eso. Y mi mamá continuaba con el juicio de prescripción. Debido a que el primer comprador iba a ser los pagos consecutivos con cheques que nunca los cobraron. A ver, para, 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 Darío, 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 Darío. Darío, Darío. Escuchame, vamos a tratar de que la gente entienda de qué se trata. El terreno de Joana, así se llama la señora, Joana tiene prescripción 20 añal, o sea que el terreno es municipal. No, no, mira, el terreno era de mis bisabuelos. Lo tenemos desde 1901, inclusive está documentado. Esa es la propiedad y todo, sí. Mi mamá está a cargo del terreno hace 40 años. En el 2010, 2010, sí, se empezó el juicio de prescripción a nombre de mi mamá, donde se puso todos los papeles en rey, el impuesto inmobiliario se mandó a mensurarse, hizo todo lo que corresponde para poder hacer el inicio del juicio de prescripción. Perfecto, ahí entiendo. Si bien en un momento el juicio queda archivado, se vuelve a retomar, nosotros ya lo vendemos así, para que la persona que lo compre tenía que iniciarlo de nuevo. Llegamos a un acuerdo de que mi mamá continuaba, porque como es ella la poseedora, de que ella continúe con el juicio y cuando se termina recién se le facilitaba toda la transferencia del título. Esto no pasó debido a que tampoco hubo el pago como correspondía y en noviembre del 2023 me comunico con esta persona y le digo que efectivamente conseguimos otro comprador, de que se acerque, porque tampoco fue intención nuestra nunca dejarles fuera del negocio. Si bien fue mínimo lo que hizo entrega para la firma de la sección, siempre acordamos con él de que si se conseguía otro comprador, nosotros queríamos nuestra parte nada más y a él se le hacía la devolución de esa mínima plata que puso. Todo esto porque el señor era conocido nuestro. Lo que no hizo este señor es mencionar, ¿no?, de que en junio, julio del 2023, le había firmado la sesión que él tenía a una señora llamada Verónica Nalia Díaz, bajo extorsión y amenazas por una deuda que estaba teniendo con él. Y quedamos nosotros en el medio. Yo me entero todo esto en noviembre y desde noviembre vengo lidiando con esta mujer de que primero me dijo en buenos términos que podíamos llegar a un acuerdo. Resulta que después empezó a hacerse la pesada. Hace tres semanas atrás, toda una semana, insistieron a los compradores que teníamos de que querían que lleguen a un acuerdo con ella y que ella se quería llevar toda la plata del terreno cuando no corresponde porque esta señora lo único que tiene es una sesión. Voy a hacer la denuncia y el día 21 de mayo me trajo un grupo de personas, de una empresa de seguridad denominada El Muro, a cargo del ex comisario Carlos Acosta, donde hicieron ingreso de la propiedad, sacaron todas las cosas a la vereda. Me llama la vecina y me comenta que viene y se acerca a ellos para decirle que por qué están sacando las cosas de la vereda, a los que ellos hacen mención que fueron mandados por la dueña del terreno. A ver, Verónica Díaz contrata a la empresa de seguridad El Muro para que te saque todas las cosas de la casa. Exactamente. ¿Quién es Verónica Díaz? La verdad que no la conozco personalmente, solamente la registro de vista o por las actividades, entre comillas, solidarias que hace, pero no más que eso. Me entero de cómo se mueve y todo esto a raíz de lo que nos pasó a nosotros porque después de hacer públicas las denuncias y demás, mucha gente se comunicó conmigo dándome andartencia de que me cuide, de que esta gente se maneja de tal y cual manera. Y le digo yo, ¿por qué yo esta gente se maneja como delincuente y soy yo la que me tengo que cuidar? Ahora pregunto, ¿qué tiene que ver acá la empresa El Muro y el ex comisario Acosta? ¿Qué tendrían que ver? Bueno, esta gente fueron contratados por Analia Verónica para venir a sacar las cosas del terreno. Fueron a hacer una denuncia donde dejan, desde el día 21, donde asientan de que junto con mi mamá y otros familiares ingresamos al terreno y los sacamos violentamente a ellos. Cuando ellos ingresaron en mi propiedad, cuando nosotros no estábamos. Que quede claro que nosotros nunca perdimos la posesión del terreno. Bueno, nosotros siempre tuvimos la posesión. De hecho, yo me hago cargo de la limpieza. Esta señora fue a declarar y a denunciar de que supuestamente el terreno no cuenta con cloaca, ni luz, ni agua, nada. Y que ella estaba poniendo en condiciones esas cosas para poder hacer una casilla. Lo cual es mentira. De hecho, los impuestos inmobiliarios aún siguen a mi nombre. El impuesto de servicio y el impuesto inmobiliario a nombre de mi mamá. Bien. Ahí está la justicia ahora, Joana. Sí, el tema, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? La preocupación de que esta gente se mueve con contactos. Que de hecho, el mismo día que pasó todo esto, esta chica estuvo en la vereda de la casa. Verónica Díaz, Verónica Díaz, estuvo en la vereda de tu casa. Mencionando de que ya había hablado con el ministro y lo tuvimos al ministro de Seguridad. A lo que le dije yo, en ese momento enojada también, le dije, ah, bueno, si esto se va a manejar por contactos, empezaré a mover los míos. Después digo yo, ¿por qué tengo que estar molestando gente conocida o que me pueda dar una mano cuando tengo toda la documentación en lo que nos respalda? Absolutamente. Ahora, Verónica Díaz habla del ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, de que lo va a llevar ahí. Sí, ese día mencionaba que él estaba al tanto de lo que estaba pasando y que lo respalde. ¿Y qué te dice? El tema es que ese mismo día esta gente me deja la empresa de seguridad. Diez días los tuve a esta gente invadiendo mi propiedad. Resulta que el día que hicimos la denuncia, la comisaría tercera a nosotros aparentemente nos toma como un descargo y nos enteramos por mi abogada de que la denuncia nunca llegó a fiscalía, solamente llegó la de ella. Cuando llamo para reclamar, aparte de reclamar eso, reclamar de que el señor Acosta vino a atropellar mi domicilio porque yo estaba haciendo limpieza, la comisaría me dice que ellos no van a hacer nada y que me acerque a fiscalía porque soy yo la que no debería estar acá. ¿Quién está? ¿Quién es la? ¿Cuál es la fiscalía a cargo? La fiscalía número 3. ¿Cuál sería? A cargo de la doctora Andrea González. Andrea González. Andrea González tiene... Es una muy buena fiscal, Andrea. Andrea González tiene la causa ahora ahí. Exactamente. Y mi preocupación entró porque si bien también tenemos la gente conocida que nos pueden dar algún tipo de información, también sabíamos de que la señora Analia se acercó a hablar con el fiscal general Sotelo que ya estuvo por la fiscalía de la doctora Andrea. Entonces digo, ¿con qué necesidad yo tengo que andar a ir a recorrerme toda la fiscalía cuando tengo toda la documentación? Pero tampoco puedo estar de que todos los días me estén atosigando con el tema de que si tiene contacto, lamentablemente no puedo hacer nada. Nosotros nunca perdimos la posesión del terreno. Esta señora nunca hizo uso del terreno, nunca se le dio material. Pero vos sabés que yo no creo que la justicia se meta en este tema de terreno después de todos los escándalos que hubo con el tema de los terrenos en Santana, ¿verdad? O sea, yo no creo que la justicia se meta y creo que... Quiero entender que no. No, el tema es, ya te digo, estos días que hicimos pública la denuncia, porque de hecho habíamos hecho la denuncia, estuvieron los medios y demás, pero nunca lo hicimos público en redes sociales. Desde el día que hice público en redes sociales, me llovieron mensajes de mucha gente que pasaron por esta situación. La situación que te dice la gente es que Verónica Díaz es la persona que siempre hace este tipo de cosas con terrenos. Exactamente, junto al señor Carlos Acosta. Junto a Acosta, que es la empresa de seguridad El Muro. El Muro, sí. En este momento, en este momento caen dos denuncias en contra de Verónica Díaz al mensajero de texto. Tengo entendido que existe, que de hecho tiene un prontuario donde tiene falsificación de documentos, estafas, agresiones, extorsión. Pero ¿quién? Verónica Díaz, ¿no? La empresa El Muro. Verónica Díaz, sí. Y la empresa El Muro también, o no sé si directamente al señor Carlos Acosta. De hecho, Carlos Acosta también tiene una denuncia hecha por mí, que yo se la hice. El día, uno de los días que estuve haciendo la limpieza del terreno, ¿qué te hizo Carlos Acosta? El señor vino y se me metió con la camioneta en la vereda, a los gritos pidiéndome de que saque el tractor y que me deje de joder, que saltaban uno o dos días para que la fiscal ordene nuestro desalojo, así que no teníamos que dejar de hacer eso. A lo que yo le salía los gritos y entre eso le dije, mira, vos me seguís jodiendo y te voy a ir a hacer una denuncia por lavado de activo y que te investiguen en las condiciones en las que detenés a tus empleados. Ese día se fue y hasta el día de hoy no apareció. Después del escrache que le dicen las redes, el día sábado escondidito en silencio vino y levantó la última guardia a las 7 y media de la mañana sin mencionar ni avisarnos de que levantaba la guardia ni nada. Se fueron y escondieron como ratas. Hay que estar muy atento con este tema porque recuerden ustedes que el escándalo que implicó la detención de la gente de Catastro, ¿recordás vos Horacio este tema? Claro, claro. Que estaba involucrada mucha gente con respecto al tema de los terrenos. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque esto es muy delicado, la justicia no va a joder con este tema. Estos papeles que vos tenés, la posición es de 1901 que tiene tu mamá de este terreno. Bueno, cuando vos lo pones a la venta aparece Verónica Díaz y aparece esta empresa El Muro. Esto es así. Sí, Analia tiene una sesión firmada por el primer comprador. Cuando pasa todo esto yo me comunico con el comprador y le digo que por qué no nos había comentado nada de esto. La parte de él ya tenía, ya se le había notificado de que su sesión había pedido la anulidad. De hecho también se le notificaron a los dos por carta o documento. Recién ahí este señor se comunica conmigo y me dice que realmente reconoce que hay un incumplimiento de su parte, de que lamenta mucho lo que había pasado porque éramos conocidos y que se ponía a disposición tanto para ir a la fiscalía el mismo día que pasó todo esto y de que lo nombremos, que lo mencionemos para que nos salga de testigo también. De que esto es testigo, sí, y de que lamentablemente en su momento le tuvo que firmar bajo extorsión la sesión a esta mujer pero de que él no tenía ningún problema de reconocer que esto era así y que él pedía de que el terreno vuelva al 100% a nombre de mi mamá y que siga mi mamá con el juicio como ya venía haciendo. Te hago una pregunta, si sabes sobre la vinculación entre Analia, Verónica Díaz y Carlos Acosta si hay algún tipo de relación entre ellos más allá de esta... Sí, no sé si lo puedo decir nomás, pero sí, no solo por todos los que nos comentaron en las redes porque nos mandaron los mensajes privados y que justamente nos cuidemos porque en algún momento tuvieron algún tipo de relación lo mismo que con el doctor Ricardo Sosa ¿Quién tenía...? ¿Ricardo Sosa es el abogado de Analia, Verónica Díaz? Exactamente. ¿Y qué rol juega el abogado Sosa ahora acá? Ninguno, porque acá quien aparece es el muro. Porque es abogado, obviamente que la va a defender voy a que en la exposición de todo esto mucha gente se comunicó y me dijo mira, el señor fue en algún momento el marido de esta señora y esta señora se maneja de tal y cual manera que también es por el problema o por estas situaciones que la exponemos porque entre todos los comentarios que nos llegaron nos dijeron, mira, esta chica se maneja de madrugada con la gente de la brigada y del parque así se van y atropellan terrenos, casas, viviendas no les importa nada y tienen contactos en todas las instituciones de hecho, el día que quise hacerlo levantar a costa de la vereda con las camionetas que venían y se me metían en la vereda de la casa y me tapaban todo el pase me dijeron que de vale que haga la denuncia porque este señor tiene todos los contactos y que trabaja también para la municipalidad de hecho, el puesto de seguridad de los que cuidan el domicilio del señor intendente está a cargo de esta empresa bueno, pero eso no tiene nada que ver de golpe en el sentido de que puede trabajar en lo que sea lo que hay que saber es el grado de ilegalidad que tiene Analia Verónica Díaz que tiene estrecha relación con la empresa Al Muro pero Analia lo que hace es contratar a la empresa Al Muro lo que es de seguridad o cuál es la relación directa que tiene la empresa sí, 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 contrataron el servicio tengo entendido que por un mes contrataron el servicio por un mes cosa de que no llegó al mes porque no sé si por la exposición y demás que tuvimos hacia costa el día sábado a la mañana levantaron el servicio bien, perfecto porque si no los teníamos a toda hora dos personal el día, dos personal de noche y una camioneta controlándonos todos los días como si fuéramos delincuentes en la puerta claro, hay que ver hasta qué punto el ex comisario Acosta tiene, a ver, a ciencia cierta qué documentación tiene o es un simple contratado de Analia Díaz sí, ella en su momento para poder para que supuestamente ellos se hagan cargo del servicio se mostró una foto del expediente donde ella se presentaba en el expediente para iniciar el juicio ¿ella se presenta a dónde? ¿en catastro? no, no, no en el mismo expediente de mi mamá se levanta el archivo y ellos se presentan con la asesión con la asesión que este chico les hubiera firmado ¿a dónde se presentan? en el juicio en el juicio están dentro del juicio ahora en el expediente ¿y el juicio dónde se lleva a cabo? en el Civil 12 Civil 12 bien Analia Verónica Díaz era la esposa ¿de quién me dijiste? del, no sé si esposa o señora o algo o algo de eso del doctor Ricardo Sosa ah, bien del doctor Ricardo Sosa y más atrás dijiste que podía o amenazaste con denunciarlo a costa por lavado de activos ¿me escuché bien? sí, sí ¿y eso por qué? por la información que manejamos esos días de de inclusive personal mismo de ellos de hecho yo a una de sus de sus empleadas le dije mira, me sigue jodiendo y voy a ir a hacer esto y ella me dijo por favor eso no lo hagas perdemos mucha gente perdemos el trabajo mi mamá estaba al lado mío el día que se lo dije mi mamá le dijo sí, vos vas a perder tu trabajo pero nosotros si no nos movemos y hacemos las cosas como tienen que hacer podemos perder nuestro terreno porque esta gente se maneja con contacto con plata cualquiera ¿no querés contar en qué delito está incurriendo estaría incurriendo a costa? no no, no te comprometas espera vamos, vamos no, está bien vamos por el terreno que si desde 1901 está la posesión acá indiscutiblemente todo indicaría que en el medio hay un fraude y aparte como te digo no es que somos alguien que venimos hoy a meternos en nuestro terreno que lo tuvimos abandonado hace un montón de tiempo y en el medio pasa todo esto la chica esa tiene un problema con el primer comprador creo yo que debería ser así que se arregle ella con él nosotros no tenemos nada que ver en el medio lamentablemente pasó todo esto pero el terreno siempre fue nuestro nosotros nunca perdimos la posesión yo me hago cargo de todo lo que corresponde al terreno y otra cosa dejar en claro también mañana nosotros tenemos audiencia a las 11 de la mañana en fiscalía en la fiscalía de la doctora Andrea González Andrea González lo que quiero decir es hay denuncias que llegan acá en contra de Analia Verónica Díaz yo confío mira si hay una persona laburadora es la fiscal Andrea González así que seguramente vamos a seguir muy de cerca toda esta situación no sería ni el primero ni el último terreno con la cual esta persona se querría haber quedado es lo que dicen los mensajes de texto Joana gracias y seguimos muy de cerca el tema bueno no muchísimas gracias a ustedes por el espacio por favor hasta luego querida hasta luego hasta luego ahí está no te vaya escuchame una cosa Darío ahí está el terreno ¿qué barrio es ese querido repartime por favor el barrio ese ¿cuál sería? barrio sur sería Catamarca al sur lo que es la dirección Varga Hómez si no me equivoco Varga Hómez claro bueno vamos a seguir muy de cerca porque acá de vuelta parece dice que podría llegar a ser otro escándalo de usurpación de terrenos que ya pasó ¿no Horacio? sí sí ya pasó en el que hubieron implicados funcionarios y funcionarios miembros del poder judicial muy importante vamos a seguir de cerca Darío te doy la tarea esta para el hogar papi no te voy a ver no te voy a ver jueves ni viernes papi no es bueno o es malo eso no no te voy a ver en el sentido que la radio nos cambiamos de casita y entonces al cambiarnos de casita no vamos vamos a estar con 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 la mudanza y con continental Buenos Aires y entonces vamos a no vamos a estar al aire nosotros papi nosotros no tenemos que mover nada no tenemos que ayudar a mover caja ni nada de eso ¿no? con la duda yo creo que Alejandro dijo que vos tenías que bajar todo el mobiliario que está arriba de carpetas y todas esas cosas por por no tenemos que dejar ... ... Gracias.